Salud por ahí al compa Enrique Mejía del Facebook por ahí que nos hizo el favor de pasar nuestra cancioncita Primera canción inédita para los acelerados de Michoacán Salud a toda la raza de Facebook por ahí, para la raza de YouTube también que se se ponen a ver los videos por ahí a visitar las páginas Hámonos así, así Mi novia me dio un regalo, algo que me hizo feliz Allí en después de la fiesta, una cita me hizo a mí Me dijo que la mirara a las dientes del jardín Que me tenga un regalito, que me hizo muy feliz Después que se fue la gente, la fiesta se terminó Las horas se iban pasando, y está casi a mi reloj Me contó por la cocina, mi novia se apareció Me rompo en la traía, y a mi pico me gustó Y me dijo dale así así 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 Y me dijo dale así así, y me dijo dale así así, y me dijo dale así así Después que se fue la gente, la fiesta se terminó Las horas se iban pasando, pinta casi a mi reloj Después que se fue la cocina, siendo desaparición Le romparon otra guía, que a mi no me gustó Y me dijo dale así así, y me dijo dale así así Y me dijo dale así así, y me dijo dale así así Y me dijo dale así así Y me dijo dale así Y me dijo dale así Y me dijo dale así